Ay, señora Ethel, no lo puedo creer en el destapón millonario, se llevó 25 mil quetzales con usted. Bien, gracias. Contentísima. Contenta. ¿Le hacía falta ese dinero o no? Me hacía falta, Dios lo sabe que me hacía falta. 25 mil. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Pepsi. Que Dios me los tenga siempre con salud y vida a todos. Gracias. Y que sigan adelante, con Pepsi se gana. Sigue destapando Pepsi Tapa Blanca y gana con el destapón millonario de Pepsi.